Si eres alguien que ha llevado su cabello corto durante toda su vida, estoy seguro que nunca te has dado cuenta de los puntos que te voy a decir, porque nadie te lo había dicho. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y después de haber tenido mi cabello largo, luego corto y ahora rapado, me he dado cuenta de la gran diferencia que existe de estilos entre cada uno de ellos. Para más consejos sobre cabello, sígueme en mi Instagram, que ahí siempre a través de mis Instagram Stories estoy compartiendo los consejos o peinados o estilos que podrías estar haciendo o cualquier locura que esté haciendo en ese momento yo con mi cabello. Y también en mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits y en mi estilo, así que ve y sígueme en este momento. Cuando tienes el cabello corto, no aprecias lo suficiente el tiempo de lavado. Y es que al meterte a bañar, podrías terminar en solo 5 minutos si es que tú te apresuras. Contrario a lo que sucede cuando tienes el cabello largo que podrías tardarte solo 5 minutos en lavar tu cabello. Con cabello corto solamente pones el shampoo en tus manos, lo frotas, lo tallas sobre tu cabello, lo dejas ahí unos cuantos minutos y después te pones bajo la regadera y sin el más mínimo esfuerzo se retira por completo. Algo que antes no entendía el por qué a las mujeres les daba tanta flojera lavarse el cabello y decían, qué suerte que tienes el cabello corto porque te bañas más rápido. Yo creía que era solamente un pretexto para no lavarse el cabello o que en realidad estaban exagerando. Y la verdad es que sí te ahorras bastante tiempo al bañarte si tienes el cabello corto. Si toda tu vida has tenido el cabello corto, has gastado una fortuna en cortes de cabello. Porque una persona que tiene el cabello corto normalmente debe ir a cortarse el cabello mínimo una vez al mes o cada 3 semanas. Y peor aún si tu cabello o tu corte es un estilo especial que necesita un corte o retoque cada 2 semanas. Quizás no te des cuenta pero llevar el cabello corto es un gasto mensual como pagar la luz, el agua, el internet o tu celular. Saca cuentas cuánto te cuesta tu corte de cabello, cada cuánto lo cortas y cuánto has gastado al año en solo cortes de cabello. Y déjamelo acá abajo en los comentarios para saber quién gasta más en cortes de cabello. En lo que va del año solamente yo he gastado 200 pesos. Así que vamos a ver quién hasta este momento ha gastado más que eso. Otra cosa es que sufres de menos calor. Quizás nunca te hayas dado cuenta de este punto porque nunca has tenido el cabello largo. Y tú como yo que pensaba antes que el cabello no influía en absolutamente nada para el calor. Y es que yo antes pensaba que las mujeres también decían que tenían más calor por tener el cabello largo y se hacían sus colas y se hacían todos sus peinados para tener el cabello recogido para no tener tanto calor. Pero la verdad es que al llevar el cabello corto tienes mucho pero mucho menos calor que una persona que tiene el cabello largo. Siempre estarás más fresco y sin sudar tanto por solo tener el cabello corto. Otro punto que quizás también no te hayas dado cuenta pero el producto que utilizas para peinar es muy importante. El tener el cabello corto es una constante de prueba y error de probar productos para peinar. Debemos de buscar una cera, gel, espuma para peinar o algún producto fijador de cabello que vaya con nuestro tipo de cabello. Si es lacio, ondulado, rizado, crespo o cualquier otro tipo de cabello. Y también debemos de buscar que el producto vaya al tipo de peinado que queremos llevar. Porque muchas veces se puede adaptar al tipo de cabello que tenemos pero no al tipo de peinado que queremos llevar. Si es con volumen nuestro peinado que entonces el producto no sea tan pesado. Si queremos llevar nuestro peinado hacia arriba que tenga la suficiente fijación para poder llevarlo peinado durante todo el día y que no se nos vaya a caer a la segunda o tercera hora. Y demás factores que debemos de tomar en cuenta al momento de peinarnos. Y sin contar también la cantidad de productos que vamos a estar utilizando y el gasto que será. Debemos de estar al pendiente y conscientes de nuestro peinado. Al ser un peinado corto, al momento que se nos desacomode un cabellito mínimo parecerá que estamos despeinados. Por lo tanto siempre vamos a estar checando como nos vemos, como está nuestro peinado y darle un pequeño retoque si es necesario. Este punto muchachones, no me digan que no lo han hecho pero de seguro siempre que pasas por un espejo te estás observando y estás viendo como va tu peinado. De seguro no te has dado cuenta pero cada vez que pasas por un área reflejante siempre, siempre te vas a ver y vas a fijarte como llevas tu peinado. Y de manera inconsciente te tocarás tu peinado y tratarás de darle un pequeño retoque. Que quizás después termine arruinando tu peinado y te hayas arrepentido de haberlo tocado. Otra cosa que también me he dado cuenta de las personas que tienen el cabello corto es que no prestan atención al tipo de shampoo que están utilizando. Cuando tienes el cabello corto no te importa si estás utilizando un shampoo de manzanilla o un shampoo para bebé. Lo único que a ti te interesa es que quede limpio y punto, sin importar qué beneficios le aporta tu cabello. Cosa que sí debería de importarte qué tipo de shampoo utilizas aunque tengas el cabello corto. Porque el shampoo podría facilitarte mucho más el peinado y no solo eso sino que podría ayudarte a prevenir la calvicie. Y pues bueno mi muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y hayas podido saber identificar cuáles son esas cosas que nadie te había dicho antes del cabello corto que quizás no te habías dado cuenta. Ahora ya sabes que podrías estar gastando muchísimo dinero en cortes de cabello por llevar el cabello corto. O que quizás ahora te das cuenta la importancia que tiene el producto que necesitas para peinar. O también hasta el shampoo que utilizas aunque lleves el cabello corto siempre hay que prestarle atención a el shampoo. Porque eso es clave para poder tener un mejor cabello. Recuerda muchachón que me puedes seguir en mi Instagram que es donde estoy en constante contacto contigo. Donde me puedes mandar mensajes, donde me puedes comentar mis fotografías. Y donde siempre siempre a través de mis Instagram Stories estoy haciendo dinámicas para estar en constante contacto contigo. Y responder todas tus dudas y preguntas así que sígueme en este momento. También no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy preparando. Y activa esa campanita de notificaciones para que siempre estés enterado en un momento exacto que yo suba un nuevo video. Y seas parte del ejército de muchachón de hueso colorado. Recuerda dar like para yo saber que te gustó este video. Y poder seguir preparándote más videos de este estilo. Y siempre siempre quedes encantado y aprendiendo algo nuevo que te funcionará. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.